Continúan hospitalizadas las tres personas que resultaron lesionadas y trasladadas a un hospital privado en esta ciudad luego de la explosión registrada en el lobby bar del Hotel Prince el pasado domingo, tras una acumulación de gas natural. De acuerdo al reporte del director médico del hospital privado, Hospitem, Ítalo San Pablo, las personas internadas se llaman Jesús Maschet, quien presenta fractura de rodilla, y Carlos Ernesto Vallejo Cal, fractura de fémur, ambos empleados del hotel. Asimismo, un turista canadiense de nombre Larry Smith, de 51 años de edad, el cual presenta fractura de columna vertebral. El médico mencionó que las lesiones de los dos trabajadores hoteleros no ponen en riesgo la vida, por lo que serán dados de alta en los próximos días. En tanto, el canadiense, aunque la fractura no pone también en riesgo su vida, fue intervenido quirúrgicamente. La Procuraduría de Justicia en el Estado dio a conocer, como usted sabe, el saldo de la explosión fue de siete personas fallecidas, entre ellos, un menor de nueve años, cinco fueron en el lugar de los hechos, uno en un hospital de Playa del Carmen, y uno aquí en esta ciudad, que respondía al nombre de Darlene Fersugom, de 51 años de edad. En la cámara, Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres, para Notivision.